Buenas tardes a todos. Resulta ser que antes del Congreso de Albacete, las microondas en España se estaban, había gente como Manel, que hasta tenía licencia, pero en España, antes del Congreso de Albacete, había muy poca gente que tuviera licencia, autorización, para salir en las bandas que si miramos el famoso CENAF, llevan la letra E. Las bandas que llevan la letra E, te lees el resto, especiales, y ahí hay todo el lío que tú quieras. Entonces, el cuento nos venía por... Pues no, no va. Hubo un grupo de gente, más o menos aficionados a las microondas, digo más o menos porque unos lo éramos en la banda de 10 gigas, otros lo eran en la banda incluso de 1,2, otros ya trabajaban con 24, otros hacían ATV, otros hacían otro tipo de comunicaciones, pero realmente no había nada en concreto que nos aglutinara a la gente que hacíamos microondas. Absolutamente nada. Había un desconocimiento total, incluso de las bandas en las que podíamos trabajar. Las bandas que podíamos trabajar, teóricamente tenemos asignados en el CENAF con la letra E, son bastante extensas, y son prácticamente las mismas que hay en la IARU, exceptuando la de 3,7. Pero aquí no había manera. Ibas solicitabas en la delegación correspondiente de telecomunicaciones, y la respuesta era silencio administrativo. La gente se lo metía en un cajón. Yo recuerdo una historia que protagonizaron, sobre todo, EA3-BTZ y EA3-DBQ, hace 30 años, antes de que se dieran los 50 megas, que se fueron a telecomunicaciones y presentaron un dossier para 50 megas y un dossier para microondas, en aquella época. Cuando concedieron los 50 megas, preguntaron ellos mismos, a la persona que contactaba con ellos, qué pasaba con las microondas. Dicen, si queréis que os demos los 50, olvidaros de las microondas. Esa fue la respuesta, y eso sería por los años 80. Vamos a empezar. Realmente se empezó a mover lo de las microondas. El que lo movió fue Miguel Ángel, sin querer o queriendo. EA4-IOZ, abriendo en el foro de VHF un hilo. Un hilo que, por deciros algo, al final, hace días, pocos días lo miré, y lleva cerca de 800 entradas. No visitas. Gente que ha escrito 800 veces cosas referentes a microondas. Lo cual considero un éxito muy notable. Esto se vuelve. A partir de aquel momento empezamos a mover hilos, y uno de los que movió hilos y nos ayudó fue el entonces secretario de la UREA 3BRA. Él se preocupó de contactar con telecomunicaciones, él se preocupó de una serie de cosas, y fuimos avanzando poco a poco. dijeron que nos darían un cacho de banda para que pudiéramos jugar, y la primera vez que nos dieron... Bueno... Siempre... La primera vez que nos dieron algo fue de acuerdo con esto. Esta es nuestra desgracia. La desgracia de las microondas viene de aquí, del reglamento de radioaficionados del 2006. en el que en el capítulo cuarto, artículo 19, dice una serie de barba... Perdón, de cosas. Entre ellas, entre ellas el... Por ejemplo, en la banda de 10,10 a 10,15 megaciclos, tuvieron las santas narices al cabo de un tiempo de sacar una circular que decía que esa banda quedaba como autorizada porque todo el mundo la utilizaba y no preocupaba... Y no hacía ningún daño. Entonces, aprovechando esta circular, nos apoyamos en ella para que nos dieran algún segmento en las bandas de... En la banda de 1.240, 40.300, tenemos que solicitar autorización. Cada 18 meses tenemos que hacerlo el papelito correspondiente y mandarlo a telecomunicaciones para que veáis lo que son las microondas. El primer... La primera pega que tienen las microondas es administrativa. Pero lo vemos en la ley de antenas, lo vemos en una serie de cosas y siempre vamos al mismo sitio. El dichoso papeleo con la administración. Nos guste o no nos guste, pero tenemos que pasar por ahí. Normalmente, normalmente, con 1.200 no tenemos ningún problema. Tenemos toda la banda y podemos utilizar todas las modalidades y yo diría que las aprovechamos poco. Ya en 1.200. Ya no hablemos a partir de 2.300 a 2.450. Es un cacho de banda importante. Vemos que ahí hay un montón de megaciclos. Hay 150 megaciclos. ¿Sabéis cuántos nos tienen, nos autorizan cuando lo pedimos? Dos. Mirad el tanto por ciento que eso representa. ¿Por qué? Porque lo demás se lo han vendido. No lo sé. Lo que sí que se está demostrando es de que estamos saliendo regularmente en transmisiones en 2.300. Utilizamos 2.320 a 2.322 y hasta ahora yo personalmente he preguntado a la delegación de Barcelona si había alguna queja en los días que habíamos salido y no hemos dicho que ninguna. Un día a cinco Yankee Bravo que está en Portable 3. Para ese no hacen falta que ahora le concedan lo de cuántos años hace que está en Barcelona. Está saliendo y nadie le ha dicho nada. Nos fuimos cerca de donde están las antenas de televisión, las antenas del aeropuerto de Barcelona. Están en el alto de una montaña en una zona privilegiada que si nos dejaran ir allí tendríamos dirección Francia perfectamente o dirección Italia no digamos y hacia toda la costa levantina pero o sea un candado una valla y acercarnos y si nos ponemos cerca al cabo de 10 minutos de ponernos tenemos un coche de la Guardia Civil un coche de los forestales allí y viene a preguntarnos qué hacemos le enseñamos el papelito y ah bueno no pasa nada de ese día especialmente fui a preguntarle a la inspección de Barcelona si había ocurrido o no ni un problema yo estoy tranquilo ya podemos luchar para la banda de 2,3 con más tranquilidad la banda de 2,3 empieza a utilizarse la banda de 5.650 a 5.850 también nos han dado dos megaciclos de 10 a 10 y medio dos megaciclos de 24 a 24,5 esa banda la tenemos teóricamente nosotros para nuestro uso no tenemos en esta banda la letra E no hace falta permiso por lo tanto luego está la banda de 47 que aquí no aparece porque también la podemos utilizar como nos dé la gana la de 76 y 78 gigahercios ya es harina de otro costal yo no conozco en España nadie nadie que trabaje en estas bandas por lo de momento o sea las bandas que se está trabajando son de 2.300 a 2.320 5,720 un poco 10 es la mayoría en este momento en España activas o semiactivas puede haber unas 25 estaciones tranquilamente o 30 de Albacete en el que no salía nadie porque no tenía corresponsal y si salía algún día era para hacer una comunicación con alguien del extranjero privilegio que sólo tenían desde las costas cantábricas y desde la costa catalana por poneros un ejemplo unos franceses un grupo francés regaló una baliza a los que están en EA9 creo que fue EA9 India Bravo esta baliza ha estado parada hasta ahora no la llegaron ni a poner en marcha los franceses querían tener una baliza allí para poder intentar escucharla vosotros diríais en 10 gigahercios desde Francia a Melilla pues sí puede ser pensar que el récord está entre las islas de Cabo Verde el récord en 10 gigas está entre las islas de Cabo Verde y Portugal el sur de Portugal 2.300 y pico kilómetros sigamos porque aparte de este de este capítulo que ha sido la des motivación de lo poco motivados ya que estaba la gente en microondas el artículo 20 encima nos remachaba todo el papeleo que teníamos que hacer para poder tener la autorización aquí pongo es tanto las bandas y las potencias más que nada era para que veáis que podemos salir con potencias relativamente pequeñas sobre todo a partir de 10 gigahercios en donde ¿sabéis todos lo que es la potencia pire? ¿por la cara que ponéis? vale es la potencia radiada las antenas que se utilizan en microondas vienen a tener una ganancia entre 25 y 50 de vez si normalmente para bolas ¿vale? vamos a pasar vamos a ver qué ocurrió en Albacete que vale la pena decirlo y ahí para que se vea que lo que se lo que se hizo antes y durante el congreso en aquellos tiempos por un lado en la 3BRA y como se el secretario de URE seguía dándole la data a telecomunicaciones y nuestro colega Benjamín EA3XU se le metió en la cabeza organizar una mesa redonda en Albacete esa mesa redonda fue propuesta por EA3XU a Pepe a EA5LK EA5LK primero se lo tomó un poco así como aquel que piensa que que vienen esta gente que van con una cacerola por la montaña y cosas de esas pero finalmente nos dio espacio para hacer montar una mesa redonda y nos pusimos allí a charlar entre todos otra de las cosas que le pidió EA3XU a Pepe fue que le autorizara una autorización para hacer demostraciones y Pepe le dijo a a Benjamín hombre yo tengo amigos en telecomunicaciones aquí vamos a a conseguirla pero necesito indicativos y gente que y les concedieron la licencia lo he puesto aquí me he pasado dos expresamente la licencia se la dieron a EA1BLA a EB7 Bravo MyVíctor y a EA3XU frecuencia 2320.1 5760 10368 potencias vale este trámite aquel día le llevó me lo explicó Pepe prácticamente en dos semanas lo tuvo EA1BLA vino cargado desde sus Galicias con el equipo de 10 GB con el equipo de 5,6 y desde 2,3 a nosotros EA5 Yankee Bravo nos dejó el equipo de 24 y Benjamín trajo 10 5,6 y 2,3 y alguno más JF JF Pascual nos trajo también 24 y lo primero que hicimos fue intentar eso era fue para hacer demostración de que eso funcionaba para que la gente lo viera la primera foto que hemos visto que estaba fue en la terraza del hotel en donde pusimos una de las estaciones y la otra estación se fueron que eran 27 kilómetros hicimos un QSO tranquilamente tú te fuestes con Pascual ¿no? el QSO fue fácil señales maravillosas los 24 funcionan el equipo que llevamos nosotros o sea de 5 Yankee Bravo salían 20 milivatios de potencia yo he titulado movilización de los micronontistas antes del congreso de Albacete y lo que hicimos es intentar que de alguna forma todas las delegaciones de telecomunicaciones tuvieran algún documento que hubiera salido de la sede central de telecomunicaciones que les dijera que nos tenían que autorizar o bien eso se convirtió en una documentación que nosotros teníamos que presentar que cada delegación enviaba a Madrid y todavía las autorizaciones para las bandas de 2,3 5,6 y 10 están llegando de Madrid todavía es así tienen más trabajo por deciros algo de de la mesa de Alba después de la mesa de Redonda de Albacete y del congreso de Albacete se presentaron bueno vamos vamos a ir a explicar lo que ocurrió en el congreso de Albacete y luego seguiremos de la mesa Redonda salió que se tenían que íbamos a crear una serie de grupos de trabajo se pidió que se nombrara un coordinador de microondas que en aquel entonces le llamaron coordinador de los grupos de trabajo de microondas pero yo ahora le voy a pedir al presidente que lo de grupos de trabajo que lo quite porque de grupos de trabajo en dos años se han creado realmente dos grupos de trabajo uno que ha trabajado en las balizas de 10 gigas y otro que fuimos los que preparamos el documento de alegaciones para telecomunicaciones ningún grupo más por lo tanto vamos a dejar que cada uno vaya por su sitio y seguimos durante el congreso de Albacete llegó un documento redactado de una forma así un poco rara pero ese documento era el que no el que iban o sea la dirección general de telecomunicaciones iba a enviar a todas las delegaciones para que nos admitieran nos admitieran las solicitudes de autorización ese documento inicialmente llegó con unas frecuencias que no podíamos utilizar prácticamente porque estaban fuera de la banda que en Europa se utiliza o sea del segmento de la banda que en Europa se utiliza para la banda lateral por lo tanto no podíamos trabajar con ninguna estación de fuera pero es que además los transverters que se podían comprar tampoco coincidían con esas frecuencias ¿por qué nos dieron esas frecuencias? sencillamente porque estaban en la banda que no habían canalizado es decir la que no se habían vendido a vete saber quién una acción rápida permitió que durante el congreso apareciera en el documento que ya nos daba las bandas me parece que aquí vemos más claro o sea este es el documento completo este es el documento completo lo he ampliado un poco para que se vea lo más importante por ello a partir de ahora estas autorizaciones se otorgarán por el plazo de un año en los segmentos de banda de 5.760 a 5.762 de 10.368 a 10.370 y por el plazo de un año debiendo informar previamente a la jefatura provincial de inspección correspondiente a la realización de las mismas las transmisiones en el segmento de la banda de 2.320 a 2.322 bueno ahí empezamos a partir de ahí empezamos a hacer la solicitud de autorizaciones se llegaron a hacer si no recuerdo mal en un periodo de un par de meses del orden de las 70 solicitudes de las 70 indicativos que hicieron la solicitud no la solicitud se tenía que hacer por cada banda inicialmente o sea y recibíamos de telecomunicaciones un papelito que nos autorizaba en cada banda finalmente ahora las últimas que ya he recibido ya en un solo papel me autorizan las tres bandas pero ahí teníamos un problema teníamos que presentar a la delegación provincial un papelito que dijera que íbamos a transmitir en los próximos siete días o sea lo tenías que enviar hoy o lo tenías que enviar cuando quisieras para decir saldré de tal día a tal otro día pero nunca más de antes de siete días de que fueras a transmitir es decir yo lo presento es verdad y se sigue haciendo entonces ahí como tengo una cierta relación con la persona de Barcelona que que lleva el tema le dije bueno Jaime o sea y eso no lo podemos hacer por correo electrónico hombre es que no lo sé es que teníamos que preguntarlo por qué no te espabilas y montas y buscas que que sea oficial y entonces le mandé a un borrador que hicimos entre Jaime y yo URE habló con telecomunicaciones previa reunión de la junta según me dijeron y telecomunicaciones a los pocos días sacó un papel que nos mandó en el que tenemos que hacer lo siguiente lo rellenamos lo firmamos lo escaneamos y lo mandamos a telecomunicaciones y ahí nos va creo que en Segovia os da la lata de otra forma pero los demás los demás que yo sepa bueno yo me enteré antes de ayer ¿por qué? no lo sé será cuestión de preguntarlo a telecomunicaciones porque lo que te dice aquí o lo dice en el papel lo dice en el bueno de hecho de hecho Jaime tú le mandas el papel y te olvidas ya está esta es una autorización esta es mi última autorización si te pega te pega entonces entonces nos dan este papelito y en él nos recuerdan en la parte de abajo como veis esto está firmado en Madrid supongo que alguien de aquí conocerá al señor Celestino Menéndez Arguelles este no está ni en Barcelona ni en Vigo ni en Segovia que nos dice fijaros que nos dice de la intención de efectuar emisiones en esta banda refiriéndose a la que tiene el asterisco que es la de 2320 se informará previamente con una antelación máxima de 7 días antelación máxima de 7 días entre 1 y 7 días normalmente yo suelo mandarla el jueves o el viernes si pienso salir el sábado o el domingo a la jefatora provincial de inspección de telecomunicaciones correspondiente detallando los días y el intervalo horario en el que se producirán las emisiones vamos otra de las cosas a pesar de todo lo que dice no reáis que es verdad que es muy serio esto vale entonces teóricamente tienes una suerte y una desgracia por lo tanto tú tienes el papelito preparado y lo rellenas lo escaneas y largo para que nos quede claro a todos para que nos quede claro a todos cómo andamos los radioaficionados españoles que utilizamos las bandas por encima de 50 megas respecto a la mayoría a todos los países de Europa con las pegas y no pegas que tengan unos y otros he empezado con la banda de 50 he pasado por 70 todas las de 430 y la de 1200 esas las tenemos bien fijaros la diferencia que hay entre unas y otras en la banda de 2300 la de 3300 no tenemos nada la de 5600 lo mismo y la de 10 lo mismo algunas no sabemos que hay porque las que he puesto interrogantes son de esas que están en el artículo 19 famoso y de las que no hemos conseguido porque tampoco no ha habido nadie interesado en ello si no lo intentaríamos ver qué nos dicen al respecto como son la banda de 77 de 75 la de 119 gigas no 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 ríais no te rías Jordi que hay hay en Alemania en Francia en Italia en Inglaterra se está trabajando hasta esta banda vale volvemos o sea en estas bandas tienes que ir con guía ondas tienes que ir con toda una serie ya es más mecánica no fontanería entendamos o sea yo para mí el fontanero va hasta el milímetro el mecánico va con décimas con centésimas y con milésimas algunas o sea de aquí ¿cuántos estáis suscritos a Dubus? dos tres cuatro vosotros lo sabéis te aparecen ahí unos articulitos lo que hacen lo que no hacen y lo que dejan de hacer me he olvidado ¿qué os parece? ¿estamos igual que somos Europa o somos África? ¿el por qué el por qué la administración española pone tantas trabas para el uso de las bandas de microondas? mira la respuesta es conformaros con lo que os damos conformaros con lo que os damos y no vengáis con exigencias de alguna forma Enrique podría hablar más de esto que yo porque ha hablado con la administración yo no pero con eso ya tenéis suficiente no nos deis más la lata lo que no quieren es tener problemas lo que no bajo mi punto de vista y lo que he podido hablar casualmente con un exjefe de inspección con el exjefe de inspección de Barcelona jubilado coincidimos en San Sadurní y estuvimos hablando del tema y dice nosotros como inspectores como técnicos vemos que no hay ¿qué dices? nosotros como técnicos podemos llegar hasta un punto sabemos nosotros podemos vigilar vuestras emisiones podemos vigilar una serie de cosas tú sabes nosotros disponemos de aparatos para poder controlar todas las emisiones que hagáis en las bandas que hablamos bajo nuestro punto de vista los que ponen pegas son los administrativos a la parte jurídica que es la que ahora tiene bloqueado nuestro reglamento es la parte jurídica que no quiere tener problemas el mejor tú tienes un perro con rabia lo matas ya no tienes rabia pues lo que están haciendo es eso o sea están matando a la afición a esas bandas coincidencia de petro de segmentos de petro no hay ninguno con lo que se está explotando a nivel comercial ¿no? sí no no o sea todas estas bandas las tenemos las tenemos a título secundario mira yo en estas cosas me gusta ser siempre positivo y además a ver no creo que sea un problema de que Teleco ni nos quiera hacer desaparecer el problema es Teleco tú has dicho la frase clave no quiere problemas el espectro es escaso y vale mucho dinero ¿vale? entonces lo único que hay que hacer es convencer a Teleco de que podemos compartir ese espectro con los usuarios a título primario y que no causamos ningún problema esa es la clave y de hecho ha sido así en todos los pasos que he ido dando empezando por los 50 mil gracias que van pues te dan a ver unos poquitos y muy controlados no pasa nada bueno unos poquitos más no pasa nada quítame problemas salir libremente ¿vale? en 1200 ha pasado lo mismo en el 99 ya no se autorizaba 1200 con las mismas limitaciones que había ¿vale? en el momento que ve no hay problemas quito trámites administrativos adelante todo el mundo aquí ha sido lo mismo ¿vale? esperamos que sea lo mismo y para eso lucharemos están dando los mismos pasos o sea si alguien autoriza a estos señores que puedan utilizarla si a partir de ahí aparecen problemas el primer problema que tiene es que le ha dado la autorización y yo entiendo la postura del funcionario de turno ¿entiendes? entonces es muy parecido a lo que hablamos de las antenas y de los boletines y las historias tú lo que tienes que garantizarles es que no haya problemas que no y hay que convenceros de que no somos incompatibles el uso como muchos otros países cuando eso sea así el ejemplo de los 10 migracios ha pasado de entrada de los que miran legislación esto está a título secundario vale si a título secundario primero hay que respetar los primarios esto se lleva muchos años usando vale solucionado y aquí va a haber que hacer exactamente lo mismo y estamos en esos pasos en el actual abandonador del nuevo de un aglamento ya la limitación de 2,3 ya le están quitando esa necesidad de notificar ya están ampliando el ancho de banda vale entonces lo que sí hay que tener mucho cuidado lo que no puede pasar es que aparezca un problema es decir por ejemplo 2,3 ¿quién lo está usando? lo están usando las cadenas de televisión las cámaras que veis por el partido de fútbol moviéndose llevan la antenita pequeña bueno pues se transmite en la frecuencia de 2,3 2,4 a la unidad móvil vale y luego se lleva por el satélite bueno pues si hay un partido de fútbol si hay las selecciones bueno cualquier cosa que mueva la prensa coño no podemos transmitir al lado ¿entendes? no debéis hacer eso 10 gigas lo van a dar es meteorológico si sabéis que lo van a dar es meteorológico ese monte no te subas no va a ser que te pisas y el agua de civil y ese día digan que había un problema con vale y ya está y perdón y acabo ya y una tercera cosa telecomunicaciones precisamente tiene que saber que se usa y que no hay problemas es decir solicitarlo lo uséis más o lo uséis menos el papelito me voy al monte yo mando la notificación este fin de semana voy a subir al monte a hacer pruebas si luego puedo voy si no puedo no voy y no pasa nada pero notifico entonces telecom tiene que ver la visión que tiene que ver es hay mucha gente se usa y no hay problemas que se aparen ellos y es una forma poco formal de expresarlo pero va a ser así sí totalmente de acuerdo yo he tenido mucha más suerte porque mi relación con telecom ha sido más suave no lo conocía entonces hablamos del tema sacó su listado y claro televisión el radar meteorológico Renfe que de lo que tú muy bien decías que han vendido sectores Renfe y dice problema ninguno digo no yo si hay algún problema y pues mira tú vas haciendo y está en contacto y si hay alguna queja pues ya sabremos y él es lo que he quedado yo en Tarragona no tengo ningún problema vigilaré no ponerme al lado de Renfe porque Renfe sí que utiliza nuestras frecuencias porque dentro del espectro y el tema el tema de radar meteorológico pues yo lo tenía localizado hablé con ellos con la gente de allí me dijeron que no o que ellos no que ellos usaban la frecuencia F que no entraba dentro de lo nuestro y que que no había problemas pero de todas maneras al final he pensado que mejor no no provocarlo yo creo que esta es la postura ellos andan tan perdidos como nosotros vamos a seguir o sea lo único que esas aclaraciones sirven para que todos nos vayamos dando cuenta de de la problemática que hubo bueno lo que habíamos contado seguimos la historia que empiezan a llegar este es el documento que mandamos a la jefe de la inspección ahí tenemos que poner los datos personales la fecha la fecha de activación de la emisión en bandas especiales bandas especiales son todas esas que llevan la EN en el CNAF repito frecuencias a utilizar si salimos al monte yo pongo la cruz en los dos sitios otras ya me contarás para que sirve el otras ¿qué quiere decir? 10 y 5,6 no pueden ser otras porque no tenemos otras autorizadas la ubicación y nos nos permiten decirles dos ubicaciones dos días o sea que no tenemos ningún problema y si al día y si le mandamos tres porque aquella semana o queremos salir en tres sitios no hay ningún problema todo esto les llega a telecomunicaciones telecomunicaciones se lo guarda no no es un problema de saturarlos ya te digo yo que no es un problema de saturarlos ellos saben ellos yo he hablado con directamente con los inspectores y te dicen algún día hasta queremos venir a ver porque nos gustaría saber lo que hacéis pues cuando queráis venís punto o sea no es un problema de saturarlos sino es un problema de movilizarnos todos los que nos gustan las microondas salir avisar cada vez que hay que avisar cumplir con los requisitos y cada vez irán relajándose más como decía Manel llegaremos el momento que estaremos como 1200 que nos dan autorización para 18 meses y no nos preguntan nada más pero tenemos la paliza de seguir teniendo que avisar después seguimos con lo de después del congreso de Albacete y perdón antes del congreso de Benidorm EA3XU pidió otra vez esta vez a Enrique de montar una mesa redonda y soltar una parrafada respecto a las microondas y se hizo y de allí partió el grupo de trabajo que han montado ya varias balizas de 10 gigas ahí voy a hacer hincapié un poco en la necesidad de balizas para la gente que trabaja en microondas necesita balizas por un montón de razones la razón principal es saber si hay propagación otra razón muy principal es saber si tu equipo funciona se creó este grupo de trabajo y hay bastantes instaladas ahora veréis el mapa un hito muy importante y yo lo considero importante porque hasta ahora siempre habíamos tenido que echar mano de lo que hacían los franceses de lo que hacían los alemanes de lo que hacían los italianos en transverters de microondas no sé por qué razón pero luego nos lo contará porque me ha pedido que le deje un poco de espacio para contarlo y luego le dejaré espacio rápidamente y a 2SX sacó un transverter primero de 1200 pero ya en febrero de 2011 sacó un transverter de 2300 Enrique me mandó uno para que lo probara lo comparé con el CUNE que yo tengo y me llevé una gratísima sorpresa escuchaba mejor el transverter de Enrique que el transverter de CUNE era más de 100 euros más barato y era mucho más fácil de utilizar era un plug and play o sea le enchufabas la antena le enchufabas un equipo que te diera 3 vatios 144 432 y a salir luego lo veréis y en abril empezamos a redactar el documento que luego URE presentó de cara al nuevo reglamento del que esperamos nos concedan los 25 megas que hablaste ayer para que veamos que que realmente hay grupos si la gente se pone a trabajar las cosas tiran para adelante el grupo de Balezas está formado por toda esta gente o sea que no es cuestión de individualismo yo creo que en en microondas hay que hacer equipo hay que hablar entre nosotros mucho y hay que hacer muchas cosas en conjunto de las que todos nos abrevocharemos si vemos ahí el mapa de España lo he puesto me ha salido porque hay hay una baliza en Canarias funcionando bueno no hay una bueno en este caso como para no para hacer lo que decíamos lo que decía Manel ponemos no tenemos estaciones desatendidas a la Brava sino cuando uno quiere le llama al de Canarias pone la baliza en marcha le llama por teléfono pone la baliza en marcha la deja unas horas en marcha desde su casa porque está en su casa lo mismo ocurre con Ibiza que está funcionando EA3XU tiene una en Cantabria Guillermo tiene una funcionando y Manel también la tiene funcionando o sea y hay una serie de balizas que están funcionando y otras van a funcionar esto realmente lo que lo que pedíamos en el documento que mandamos a telecomunicaciones era ni más ni menos la derogación de los artículos 19 y 20 del capítulo 4 todo lo que nos jorobaba dábamos para dar las explicaciones por si a alguien le interesa el documento era todo eso esto está cara y cara o sea al que le interesa al que le interese le puede ver ¿qué espero o qué propongo yo que hagamos los microondistas después del congreso de Granada? Cosas que ya sabemos que se van a hacer en el Mercaham de Sardañola se va a montar el primer encuentro de microondistas de la zona noreste así lo han nombrado y así lo pongo se han empezado este año URE los concursos que ha organizado URE y que tienen bandas altas se han mandado diplomas a la gente que se lo ha ganado con lo cual la gente que ha recibido el diploma me ha llamado para decirme Manel ya puedes decirlo hemos recibido diplomas tenemos que acabar de implantar las balizas de 10 gigas y comenzar a trabajar en las balizas de 2,3 otra de las cosas que llevamos intentando animar a la gente para animar a la gente es crear un trofeo llamado así de microondas en el que montaremos aparecerán 3 o 4 concursos concursos de domingo por la mañana excepto uno que aprovechamos la hipermediterránea en la que la hipermediterránea es una competición que organizan los franceses en la que es todos contra todos y durante una semana o sea aprovechan sus vacaciones para irse a Córcega para irse a Cerdeña y hacer un paseito pero eso nos permite poder contactar en 10 gigas en 2,3 con Córcega con Cerdeña con el norte de Francia con una relativa facilidad porque hay gente con unas instalaciones que se van a puntos altos por lo tanto es fácil conseguirlo otra de las cosas que estamos viendo que que tiene éxito es explorar nuevos modos de propagación que por ejemplo en las bandas de de 10 gigas se están se están obteniendo resultados bastante buenos que es el Rain Scatter o sea la reflexión de las ondas de de 10 gigas en una tormenta y eso te permite saltar montañas y conseguir distancias que en principio no se creía que podían conseguirse por ejemplo Benjamín y A3XU ha conseguido desde Barcelona hacer burdeos no se si has hecho algo por el estilo teníamos la idea de que microondas pues una montaña es impasable pues no las montañas también se pasan por distintos fenómenos que bueno sería más lado de contar pero bueno que cada día o sea que dicho de otra forma ahora no es un chiste lo que voy a contar aunque lo parezca uno de los modos que se están utilizando y los utilizan más de uno más de dos y más de tres es la reflexión en los aviones cuando están volando de esta forma se ha hecho un cueseo entre Barcelona y Zaragoza en 2,3 y la estación de Zaragoza tenía 200 milivatios o sea por lo tanto o sea existen posibilidades la excusa de decir solo los de la costa pueden trabajar en microondas no es 100% cierta o sea se pueden trabajar en microondas desde el centro en la mancha puedes hacer distancias impresionantes Manel ha hecho comunicaciones desde desde el Bierzo con EA4 quiero decir que lo que hacen falta son estaciones activas en las bandas de microondas otra de las cosas que pretendemos hacer es publicar regularmente en la revista una tabla con los logros en estas bandas lo que hace falta es que llegue la información de los logros cosa que no llega parece que a la gente le sepa mal decir he hecho esto no o sea has hecho no sé un cueseo de 60 kilómetros pero saltándote una montaña de 400 metros más alta que donde estabas pues bueno es importante y otra de las cosas que vamos a hacer y esto se lo debo agradecer a URE es mejorar la lista de microondas URE de alguna forma que ahora vamos a abrir la lista de microondas ya os explicaré cómo después de que alguien que no esté en la lista de microondas pueda mandar allí una información que recibiremos todos los que estamos en la lista y si él pide entrar en la lista y es socio de URE pues le diremos que sí para que sepáis que eso de las microondas no es cosa de ahora el aquí presente empezó a interesarse por este tema en un artículo que apareció un artículo que apareció en dos meses de la revista de URE en el año 1985 en el que se publicaba un transverter completo un transverter FM con diodogun y todo el tinglado por estos dos caballeros EA4 Alpha Delta EA4 Bravo Whisky Whisky yo lo fabriqué y el diodo y la trompeta me lo dio José María y conseguimos hacer comunicados con eso yo de momento acabo y le voy a dar el micro a EA2SX y a Máximo para que nos expliquen que han hecho ellos para los microondistas españoles que yo pienso que es mucho otra de las cosas que vamos a hacer yo he construido bueno he construido he montado una baliza de 2,3 y creo que aquí hasta la podremos escuchar os ponemos la baliza fuera si os lo creéis que funciona por dentro lo ponemos por dentro pero si no sacamos la baliza fuera y veremos que también funciona o sea que Máximo el micro es tuyo oh Enrique el micro es tuyo el que quiera preguntar algo Máximo tenía una cuestión relativa a las cuestiones legales sobre la baliza olvídate de momento y eso lo iremos solucionando la baliza entra dentro de la banda de la misma forma que Pau ha legalizado la baliza de 1,2 cualquiera con ganas con paciencia va a conseguir la de 10 no creo que haya problema la de 2,3 no, no lo que él quiere decir es que que hay muchas más estaciones yo no sé hasta que como vale la pena poner una red de baliza de 1,3 para 20 pongamos una si empecemos con la 1,2 para 200 ¿cuántos tienen equipos de 1.200 aquí? ¿cuántos de 2.300? bueno es un caso de 2.300 máximo 1.200 1.200 se trabaja generalmente con equipos comerciales 1.200 no pero vale o sea está la del Pau no, no o sea vamos por vamos por partes y miremos o sea yo os explico lo que pienso yo no digo que no se monte en balizas de 1,2 yo no digo que no se monte en balizas de 144 yo no digo al contrario o sea pero siempre hemos considerado dentro del grupo de microondas 2.300 2.300 para arriba por lo tanto por ejemplo por qué te explico el por qué en microondas en 1.200 hay muchos equipos comerciales no necesitas tanto un equipo comercial la baliza no necesitas tanto con un equipo comercial que ya sabes que tienes cuántos cuántos contactos haces Ángel tú en 1.200 en un concurso 31 32 o sea pongamos que no no pero tú haces 31 32 el Pau en su día hacía 31 32 y hasta 40 si saltaba los Pirineos y hay toda una serie de circunstancias que desde yo desde mi responsabilidad vamos a decirlo así como coordinador de microondas me preocupo de 2,3 para arriba que alguien decide hasta ahora hasta ahora ha sido así pero una cosa ¿al mismo cuesta mucho montar una baliza de 2,3 o de 1.200 o de 10 gigas a una persona o a dos personas que se pongan en el proyecto le cuesta mucho? no yo te voy a decir que no cuesta mucho y tienes que sacar por tu versión si estabas ayer cuando le hice la si esto prosperara si la consulta que yo le hice ayer a Enrique saliera adelante en 3,4 años podríamos tener mucho material vamos a ver sin un coste elevado yo ¿qué hemos hecho? ¿qué hemos hecho? ah, vale tiene razón vamos primero como yo digo las cosas hay que empezarlas por el principio ir pasito a pasito tenemos pensemos que tenemos dos problemas lo primero tiene tiene que haber gente con ganas de instalar y mantener una baliza instalar y mantener una baliza no quiere decir gastarse una pasta y olvidarse sino estar cada mes con ella Pau con la baliza que montó estuvo un año dándole la tabarra hasta que no la no consiguió que funcionara correctamente no, no asusto a la gente sino sencillamente lo que hay que decir llamar a las cosas por su nombre una baliza no es un electrodoméstico entonces ¿qué han hecho los de 10 gigas? y habéis visto en el mapa lo que había buscar yo creo que para podemos pensar en 1200 y en 2300 en hacer balizas por ejemplo en 5,6 hay mucha menos gente piensa tú que Yaro lo que dice para las balizas o sea te coges este este mamotreto de libro y te explica todo lo que tienen que explicar ¿qué vamos a hacer? ¿balizas locales o balizas que llaman internacionales? ¿qué vamos a montar? no vale la pena que vayamos aprendiendo y que se monten se empiecen por algunas o sea digamos que la de 2,3 que veréis ahora si máximo la trae que máximo está fuerte veréis que es algo que sencillamente es una caja y una antena eso no es es un poste para hacer bonito digamos que esto es una antena de ranura no todo el mundo la conocerá pero es la que normalmente se utilizan en balizas es una antena que es omnidireccional y además tiene ganancia o sea que un equipo de 2.300 y un amplificador de 1 vatio podéis verla lo sencillo que es por dentro no vamos a ver empecemos si vamos a hacer Enrique tiene en su lista de precios máximo en su lista de precios tiene precios de balizas en cuanto está máximo que te lo debe saber de memoria el precio de una baliza la baliza no mucho menos voy a saber el 12XO está en 80 y pico de euros 90 euros el multiplicador otro tanto y el amplificador otro tanto 300 euros 300 euros más la caja más la antena pongamos tiene luego tienes que alimentarla si tienes que poner célula solar una de las cosas hemos seguido para hacer esta baliza las instrucciones que recomienda la IARO y yo le digo a Ángel nos vamos no estoy de acuerdo con la IARO porque esta baliza con 1 vatio está consumiendo 0 8 amperios 800 milis todo el tiempo si la ponemos en Charlie Whiskey o sea porque está en en FSK si la ponemos en Charlie Whiskey va a consumir mucho menos nosotros tenemos que garantizar por ejemplo si la pones con una placa solar la placa solar para salir de esta forma tendrá que ser más del doble y la batería más del doble de lo que sería en si saliera en Charlie Whiskey donde la montaré yo voy a alimentarla con con 220 aunque le pondré transformador aquí 220 48 elevador y abajo le pondré otro transformador reductor para que la línea no me cause peligro ni ningún y pondré un alimentador un cargador de baterías de esos de para tener todo el tiempo que tampoco o sea un un cacharro de alimentador o sea un cargador de baterías es esto que lo venden por 15 o 16 euros y te mantiene la batería cargada todo el tiempo otra de las cosas que quería deciros que quería enseñaros antes antes de que Enrique este era mi primer transverter de 10 gigas ves esos tres módulos este esta es un el oscilador local y una cadena multiplicadora que le mandaba una señal al receptor que aumenta que seguía multiplicando y este este es el módulo de multiplicador y además receptor y este es el transmisor a esto perdonad si no me habéis visto desde aquí pero son los tres módulos si a esto les sácame los relés que tengo dentro de la caja no la otra la otra montalo por ahí encima había que poner un relé a la entrada un relé a la salida una serie de conexiones si eso lo comparamos con esto que le enchufas la antena y el equipo ya estás transmitiendo y con la misma potencia que aquello y un precio muy inferior o sea podemos esperar que haya gente que o sea a esto hay que ponerle un relé como este este es un relé que debe funcionar como mínimo hasta 12 gigas o 18 hay que ponerle uno por la parte de 144 hay que cablear todo eso hay que ponerle una antena etcétera etcétera no es lo mismo que con 1200 por eso yo hablaba de empezar no no empezar yo empiezo a ensayar con una de 2300 que podemos hacer lo mismo para la de 1200 de antenas como esas también se fabrican para 1200 y es mucho más fácil de mantener una antena o sea esta antena cuando se monte va a llevar un tubo teóricamente transparente a la radiofrecuencia según Benjamín el policarbonato es transparente a la radiofrecuencia le vamos a poner un tubo de policarbonato con su tapón y tanto si nieva como si llueve eso va a aguantar si tú montas cuatro dipolos como tiene el PAO hay cuatro antenas direccionales como tiene el PAO si eso lo montas en un sitio que nieva cuando nieva olvídate olvídate de la de la paliza todos sabemos todos los que trabajamos en 1200 que pasa cuando llueve o cuando hay mucha humedad que las antenas tienes una rueda que no sabes de que te viene te vuelves loco o sea por lo tanto todo eso lo tenemos que ir experimentando y cuando hayamos superado todos los males pero para eso hay que montar una y con una tropezar todos o sea tropezar con todos los problemas y una vez solucionados los problemas se puede hablar porque no es lo mismo hacer una baliza que si a Enrique le decimos vamos a montar diez balizas aunque cinco sean de 1900 y cinco de 2300 seguro que seguro que le estrujamos un poco más ¿me explico? bueno le voy a dar la palabra a Enrique que nos explique y que nos enseñe como es un transverter por dentro de 10 gigas bueno buenas tardes a todo el mundo soy Enrique Laura y tengo un indicativo de la zona 2 había pensado comenzar mi intervención con una pequeña explicación teórica de factores que son esenciales en el mundo de las microondas pero en fin considerando la hora que es y que ya tenemos una buena charla administrativa no creo que sea lo más oportuno porque no quiero amargaros la parte final del Congreso así que me limitaré a mostraros lo que hacemos y estaré encantado de responder las cuestiones de orden técnico hemos comenzado una línea de transverter que llamamos la línea scatter y comprenden transverter de 1296 megaciclos de 2320 y estamos a punto de entregar porque ya está fabricado y digamos homologado desde el punto de vista de nuestro laboratorio el de 10 gigas los tres equipos con la idea de hacer una línea tienen el mismo aspecto físico tienen prácticamente el mismo peso y evidentemente el mismo tamaño aquí están los tres 1296 2320 y 10 gigas solo difieren en la parte trasera en el caso del de 10 gigas hemos previsto dos posibilidades una es que la antena perdón la salida de antena de TX valga también como antena común es decir que en la configuración A por llamarlo de alguna manera el conector de salida de transmisión vale también como entrada de recepción es decir que el relé de conmutación es interno es un relé electrónico hecho con un transistor PIN en el caso de que se pretende utilizar un preamplificador externo o un amplificador de potencia pues entonces ambas salidas están separadas es decir también una observación y es que el conmutador electrónico normalmente atenuará más que el relé eso quiere decir que la figura de ruido en el receptor se deteriorará algo cuando utilizamos la conmutación interna en torno a un dB la gente está obsesionada con la figura de ruido y me parece un gravísimo error es decir se está ofertando figuras de ruido en torno a 0,3 dB 0,4 dB 0,2 dB y eso realmente solo tiene utilidad para las comunicaciones espaciales con esto quiero decir que el transverte que nosotros hemos hecho para 10 gigas tiene una figura de ruido que yo calculo en torno a 1,2 dB por encima de perdón por debajo de un dB para comunicaciones terrestres no tiene sentido el esfuerzo no merece la pena porque ya un árbol va a generar un ruido que es igual a ese dB entonces nosotros que intentamos ser realistas para que sea un aparato fácil de usar que sea económico y que no requiera ningún elemento externo pues creemos que lo que lo que va dentro es mucho más que suficiente para las comunicaciones terrestres quien quiera comunicaciones espaciales pues tiene disponible las entradas salidas para conectarle otros elementos en el caso de 1296 la figura de ruido está en torno a los 2 dB más o menos que es más que razonable también y en el caso de 2320 la figura de ruido es de aproximadamente 1,8 consideramos que intentamos ser honestos comparados comparados con equipos que dicen que su figura de ruido es más baja que la nuestra funciona de la misma manera lo que nos hace pensar que algunos fabricantes exageran no digo que mientan pero que exageran levemente en relación con las cifras de ruido que publicitan los equipos aceptan directamente una entrada en FI bien en 432 bien en 144 megaciclos y no se destruyen hasta que la potencia es superior a 5 vatios la potencia recomendable está en torno a 1 vatio pero si le mete 5 no se va a estropear y tiene algo que me parece una buena idea está feo que yo lo diga pero es una buena idea y es que si la potencia excede los 5 vatios se quema una resistencia de 10 ohmio en SMD es decir la avería que se ocasiona vale aproximadamente 0,20 euros se protege de esa manera el mezclador y la reparación es relativamente fácil nuestra competencia no hace eso y cuando te pasas en potencia se quema el mezclador que vale una pequeña fortuna sobre todo el 10 gigas creo que básicamente esa es la presentación de los equipos de lo que hemos hecho y si hay alguna pregunta pues estaré encantado en responderla podéis ver aquí el equipo de 10 gigas como está hecho por dentro se compone de dos módulos uno que es el oscilador local controlado a cristal que admite una entrada externa de 12XO e incluso puede ser disciplinado por un oscilador externo bueno está hecho con elementos como ingeniero de diseño yo tiendo lo de simplicidad y eso no se traduce en que los componentes sean de baja calidad o que sean baratos sino que elimino los superflop los equipos tienen todo lo necesario para funcionar dentro de las especificaciones pero no tienen nada superflop enrique ea2 sx sierra silófono eso sí en Irún en Irún sí estamos bueno preveo que en un plazo breve yo soy de Granada soy de aquí y tengo la intención de regresar probablemente en un plazo razonablemente breve si alguien quiere mayor información sobre los transverter a modo de artículo he escrito una descripción una descripción de cada uno de ellos que solo me lo tenéis que pedir creo que la web atiende creo no estoy seguro que la web la atiende máximo y ahora os pondremos la dirección de correo electrónico por si alguien quiere una información adicional ¿vale? está previsto esto es como todo el mundo sabe que es un mercado pequeño y bueno si consiguieramos sobrevivir está previsto hacer un equipo de 24 gigas muy sencillito de un precio más que razonable con poca potencia por ejemplo con con menos 10 dbm pero que con una antena de 50 centímetros te permite llegar a otro lado del mundo si hubiera alcance visual ¿vale? tengo aquí a mi agente comercial que es el que tiene que responder esas cuestiones yo estoy en las alturas de la técnica muy bien yo tengo que decir que yo tengo un elemento cierto y el de 2,3 ¿ah sí? y el lineal de 2,3 y que yo estoy muy contento tú eres Juan ah hombre encantado encantado de conocerte pues muchas gracias muchas gracias bueno hemos puesto todo lo que sabemos hacer en estos transvertes que están hechos con mucho cariño y bueno el objetivo es sencillamente ¿cuál es lo que vamos a hacer? ¿cuál es lo que no somos expertos? sí bueno lo único que habría que lo que hay que mejorar es la estabilidad es por eso que tenemos en los CXO y el próximo producto que vamos a sacar quizá en un par de meses es un oscilador controlado por GPS de manera que el transverte tendrá la estabilidad de la no exactamente la estabilidad de la red GPS pero algo muy parecido eso será como para febrero una cosa así creo que es el complemento de cualquier estación de microondas pero es que es es que eso es la física el cristal si no está calentado pues seguirá las variaciones que tienen que ver con la temperatura eso es así no se puede hacer de otra manera las cuestiones comerciales en la sección de estudio que es el efecto Doppler ahí está es que tiene tiene dice máximo que es efecto Doppler que es que hay que esperar que se estabilice por una última reseña con estos niveles de potencia bueno no sé si he dicho que el de el de 10 gigas da 200 milivatios ah perdón es que estoy estoy poco habituado a hablar por radio tiene una pega que es que el iluminador está muy lejos de donde podamos poner el transverter cosa que no sería así si fuera una offset tenemos alguna duda al respecto bueno las potencias el de 10 gigas da 200 milivatios y los dos el de 1296 y el de 1320 dan medio vatio un poquito menos quizá siendo honesto pero con una antena de una ganancia moderada con una antena de 60 centímetros realmente el alcance es ilimitado a condición de que se vean las antenas si se ven las antenas puedes comunicar tanto en banda lateral como en FM si no se ve pues ya es el René Scatter en fin digo que con 200 milivatios hemos hecho cosas como la Coruña Cantabria o hemos hecho desde el viazo a Madrid o sea quiere decir que no siempre tienen que verse las antenas o sea que si se ven las antenas las antenas sí, sí a un satélite o a la Cámara Cantabria o sea que que se ven las antenas y los que se ven las antenas Gracias. Un desplazamiento de frecuencia. Esperemos para que lo vean todos. Aquí se encenderá una lucecita roja. Una baliza que está transmitiendo todo el rato, como recomienda la IARU. Y ahora cuando se... ¿Por qué la IARU recomienda que la baliza transmita todo el rato? Aunque sea en dos frecuencias diferentes. Para que se pueda escuchar todo el rato. Pero esta baliza la vamos a cambiar a Charlie Whisky porque el consumo va a ser bastante bajo. Esto está consumiendo 800 mA todo el rato. Lo cual quiere decir que si lo tuvieras que montar en una placa solar y una batería necesitarías una batería bastante grande y una placa solar bastante grande. Con lo cual vas complicando la cosa. Cuanto más sencillo lo hagas, cuando más pequeño lo hagas, cuando menos consumo tenga, vamos mejorando. Entonces, pregunta el que quiera o el que Dime, 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 Enrique. Bueno, lo importante es que la gente se anime. Nosotros vamos a seguir. Lo que os recomiendo y pediría que todo el mundo le echará un vistazo a la parte de microondas de la revista que nos tomamos la molestia cada mes de publicar algo. Algo normalmente no es demasiado técnico lo que se está publicando, pero intentaremos ir publicando poco a poco más cosas que se puedan hacer con una cierta con una cierta facilidad o más cosas que se puedan obtener con una cierta facilidad. Dicho de otra forma, o sea, por ejemplo, Manel me estaba hablando de que están intentando hacer un iluminador. Por ahí tiene que haber en una caja de esas. por daros una idea de con lo que jugamos, esto es un filtro de 10,6 gigas. Sí, sí. Eso te deja pasar una banda relativamente estrecha. No sé, el que no lo conozca. Luego hay otros elementos que utilizamos nosotros son lo que llamamos transiciones de coaxial a guíaondas. O sea, esto se puede ver y tocar, no hay problema. Normalmente a la antena y cuando ya se habla de unas ciertas potencias, por regla general se llega con un guíaondas. Incluyendo, o sea, hay relés para las bandas de 10 gigas, 24 gigas, que son relés que es un guíaondas. O sea, es el que está haciendo Ramón. No, pero los podéis encontrar, normalmente en EVAE lo podéis encontrar. O sea, cada vez vamos consiguiendo más cosas, cada vez vamos conociendo más el tema y espero que se vaya animando más gente y poco a poco lleguemos a un punto en que salgamos al monte y seamos, o sea, en un concurso, en un día de estos en los que vamos a salir todos al monte porque desde casa se pueden hacer cosas como el Rhin Scatter, como el avión Scatter y de tropo si estás en un lugar privilegiado puedes hacer algo. el Benjamín no está en un lugar privilegiado pero ¿el rebote en Argelia también funciona? En Argelia no lo sé pero en Baleares funciona o sea, el rebote en microondas en 2,3 desde Valencia a la Sierra de Tramontana o el puerto de Soller y Barcelona funciona. Benjamín ha hecho rebote en Córcega o sea, hace Córcega y Marsella vía rebote en Córcega. Dime. Ah, vale, vale. No, o sea, en la costa la costa de Granada en Granada tenéis en Granada para microondas hay que pensar en subirse al veleta. Hombre, no, 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 o sea, ¿a dónde llegaríais? ¿A la Mancha? ¿A Madrid? No sé. Vamos a intentar algún día si aquí hay alguien que suba al veleta nosotros subimos al Moncaro y lo intentamos igual o sea, no, no, no tenemos, no hay limitaciones, no las sabemos, no tenemos ni idea de lo que se puede conseguir con esas bandas de frecuencia. Vale. Enrique nos quiere decir alguna cosilla. Sí, no, quería contestarle aquí al colega por el tema de Argelia. No, como, no sé si sabrá, yo he vivido diez años en Argelia, era siete, silófono, cero, alfa, delta. Ya en la convención de, en la convención de Albacete se lo, se lo dije a Benjamín y a él, y a Mariel también, que con Argelia no habría absolutamente ningún problema. Lo único que había que hacer es ponernos de acuerdo y llevarles, porque ellos sus posibilidades económicas no son grandes ni técnicas tampoco, llevarle algo, llevarle algo, ir un grupito, hacer experiencias desde, unas pequeñas experiencias desde Argelia, ver hasta dónde se llegaba y luego lo que se llevara, dejarlo y que no habría ningún problema es que ellos salen y que ellos están. La relación que, yo soy miembro de la asociación también, ¿no? y la relación que hay con su presidente es tremenda y hay una colaboración muy grande. Entonces, es simplemente que os pongáis de acuerdo y un día nos vamos a Argelia, dos o tres personas, hacemos las prácticas y las llevamos, no hay ningún peligro. Una de las cosas que me olvidé es que en Albacete estuvimos hablando con las tres candidaturas aspirantes a la presidencia, a la junta directiva de URE, a las microondas. ¿Cómo se deben organizar los concursos? Por deciros algo, en un concurso de microondas se admite por principio un enlace que está estandarizado para toda Europa, 144.390. O sea, se hace el enlace, se van buscando. Pensar una cosa, en la radiación de una parábola de estas dimensiones bien iluminada en 10 gigas debe ser un haz que tiene el haz del orden de los más o menos dos grados y medio, cinco grados o algo menos. tienes que apuntar bien al sitio si no, no llegas. Si vas con una parábola más grande, peor todavía. O sea, hay que conocer un poco de topografía y muchas veces acabas buscando rebotes que no sabes por qué pero allí lo encuentras y allí tú puedes hacer el comunicado. Exige dos cosas. Las microondas exigen dos cosas. Primero, la confianza mutua en que el corresponsal transmite y transmite como debe. Yo quiero, ahora le voy a pedir a Manel que nos cuente una aventura de cuando hizo el cueseo con la gente con EA4 desde desde el Bierzo. O sea, ¿cuántos kilómetros? Pues debe ser 300 no sé, 250 o 300 no me acuerdo ahora. A ver, no, lo que está diciendo él es en microondas tienes que garantizar dos cosas. como en cualquier otra banda, pero que estás en frecuencia y que la antena está bien apuntada. Claro, en otras bandas tienes mucha tolerancia. Aquí es mucho menor, ¿no? Se ha detectado una amenaza. cuando hicimos el cueseo, cuando hicimos el cueseo desde el Bierzo con Madrid, primero, el oscilador que llevaban ellos era, esperábamos que fuera poco preciso, porque no era ni un oscilador a cristal, era un oscilador de dieléctrico, que estaba muy bien termostatado, pero había una gran desconfianza. Entonces, yo primero planifiqué el comunicado, yo soy de los que digo que a mí las brújulas no me valen para microondas, he llevado muy malas experiencias, porque tú coges una brújula, das unos cuantos pasos y allí la aguja baila. Entonces, aparte ya de conergir las declinaciones magnéticas, etcétera, entonces, lo que haces, lo que dice la excepción es un poco de topógrafo, te vas al monte, te coges el Google Earth o la herramienta que quieras, sabes los nombres exactos y en el propio Google ves referencias geográficas, pues aquel pico, aquella montaña, aquel puente, lo que sea, tienes que tener referencias para saber. En aquel día hubo un problema que desde donde pretendíamos hacer el QSEO, cuando llegamos había una niebla tremenda y entonces, pues no, entre que nos mojábamos, se mojaban los equipos y en 10 gigas la niebla es un atenuador fabuloso, era tontería intentarlo, nos bajamos más hacia la meseta a donde ya no había agua, intentamos el QSEO, nada, cogíamos la brújula, teníamos la referencia, uno que iba con nosotros que era de la zona, decía, me parece que Madrid no está, eso fue una particularidad, la idea es eso, o hay que llevar a referencias geográficas, yo el sistema de apuntamiento que llevo es el sol, no vale de noche ni cuando está anulado, o tener balizas, que por eso es fundamental las balizas, yo lo que hago es con mi antena, es de foco primario, sale guía ondas de tal manera que tú la apuntas al sol y entonces, bueno, hay un brillo en los laterales, imaginaos, el guía ondas hace un poco de espejo y da un brillo sobre la antena, tú vas girando y en el momento que los dos brillos se concentran, como sistemas ópticos, tú sabes que estás mirando para el sol, te llevas cualquier programita de software, el WSJT, si lo llevas en ordenador, ya te dice desde ese sitio a esa hora dónde está el sol, pues ya calibras, he hecho un dial muy preciso de un grado por división y a partir de ahí me ha facilitado muchísimo los QSOs, los que son, digamos, sin montañas por el medio, el típico tropo o tal, tú directamente ves el condensponsal, como ya has hablado antes, pues un 144 por el chat, has hecho la cita, sabes locators, pones la antena y yo la antena no he tenido que moverla, ¿vale? Eso, lo único que me exige es tener cierta luminosidad del sol para calibrar. La otra solución, estuve en el Pirineo en el concurso de octubre, ¿no? con algún colega más que está aquí presente, bueno, allí la suerte era que desde el Pirineo escuchábamos cuatro balizas francesas, cogimos una, más y más señal, calibras el dial, mirabas, la otra, ¿cuánto está? a 123, movías 123 clavado, ¿vale? Entonces, las balizas son fundamentales para eso, si yo estoy un montón y tengo balizas, ya tengo calibrada la dirección de la antena, más el dial, y es uno de los, y la otra cosa es, si conseguimos tener balizas estables en frecuencia, que se puede hacer razonablemente, tenemos el segundo parámetro, si mi transverter no es lo suficientemente estable, espera, a ver, ¿tú dónde es la baliza? Si sé que la baliza está en 9.10 y yo la oigo en 9.15, sé que tengo un desplazamiento de 5 en ese momento, vale, pues, cuando hago la cita, ya sé cuánto congir, por eso es básico, bueno, de las balizas francesas, de las 3, bueno, de las 4, 3 eran exactas en frecuencia, yo llevo patrón GPS, ¿no? Entonces, sé que la frecuencia es buena, y 3 estaba muy bien, 1 estaba 8 kHz fuera, entonces, sabiendo las balizas buenas, sería toda la utilidad muy buena. A ver, el sistema de GPS, ahora mismo, lo más sencillo, es, tú por internet puedes encontrar, en eBay, te venden antiguos, antiguos, bases de tiempo, normalmente no es un actor, es una base de tiempo, es un hostilado de 10 MHz, que lleva un actor GPS y un PLR, uno lo sincroniza, ¿vale? Yo he comprado unos de la casa Trimble, el Thunderbolt, no sé si os suena, pues, porque había ahí un chino que me lo vendía, por, yo sé que había pagado de aquella, no, 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 yo por ciento, por ciento cincuenta y pico dólares, el chino me mandó, el GPS, una antena de luz, vamos, una antena profesional, tal, más una fuente de alimentación perdita que me da las, las tensiones, y me da diez megas, tiene los dos, pero bueno, en este caso uso los diez megas, es más, el mismo vendedor chino tiene ahora unas placas que las está vendiendo por treinta y pico, no, o cuarenta euros, me parece que es una cantidad así, menos de cincuenta euros, ¿vale? Quedan las dos señales, el único inconveniente es que es una placa, que es un circuito impreso, que tiene un tamaño más o menos de un a cuatro, es un poco grande, pero, con esos cincuenta euros, una antena de GPS, que de estas que te venden para, bueno, de estas magnéticas de cuatro euros, tienes diez megas, y una caja para meterlo, ¿por qué? ¿cómo puedo localizar el chico? El fluke.l, es el vendedor, fluke, como el fluke, fluke.l, si no te tiene también un video, si te tiene, tiene osciladores de un video, que son más preciosos que el GPS, pero es igual, para nosotros la presión del GPS, te aseguro que yo con los, con los responsables que tenía, que también tenían GPS, era como un HF, doscientos cuarenta y ocho, dos cuarenta y ocho, y el tono de audio era, no había que tocar. No, si, por ejemplo, los patrones de un video, son superiores, pero tienen dos inconvenientes, bueno, tienen una ventaja, no necesitan antena, tú aquí nos funcionaría perfectamente, el mío aquí dentro, no nos sincronizaría, vale, el, el anovidio es, creo que el GPS, la especificación es dos elevado a menos trece, y el otro está en dos menos elevado a diecisiete, bueno, es bastante superior, pero el problema del anovidio es que, la cápsula, tiene una vida limitada, lo que te encuentras por ahí, en el mercado, ¿qué, qué fecha tiene? ¿le quedan tres años de vida, o le quedan quince? Pero cualquiera, cualquiera de los dos, como ya te va a dar una precisión, estamos hablando de un ancio, dos ancios, en decías puesta, a mí si tiene cien ancios también me vale, de precisión, fluke.l, l, sí, ese es el nombre del vendedor en el bar, fluke, sí, sí, como los polímetros, y como los, los Thunderbolt, ya no los tiene, el Thunderbolt se lo acabaron, pero tiene otros modelos, pero incluso de la casa Trimble, tiene otros, de ese margen de precios, de cien, ciento y poco euros, tener en cuenta, que un, normalmente, en diez gigas, estamos utilizando, eh, osciladores, digamos, maestros, estabilizados, con cristales estabilizados, a sesenta grados, y de alguna forma, en diez gigas, tenemos, menos de dos, eh, kilociclos, de, de diferencia, entre, entre unos y otros, o sea que, y de bailar, vamos, cien ciclos en una hora, o sea que no, eso ya, no hace falta ir al GPS, o sea que, muchas gracias a todos, y nos seguimos bien.